Bueno, volvemos para la parte final Vamos a repasar los goles Las palabras de los protagonistas Llego acá si le prometo que subo Hablamos con Gastón Garnica Con Leopoldo Gutiérrez Con Gabriel Jiménez Todo va a estar subido a Youtube Y lo vamos a compartir En nuestro file Repasamos el show de goles, Eduardo Cancha de Barra Norte Adelante le iba Comenzaba ganando frente al local 1-0 Cristian Rivero de penal Va a igualar ya en el segundo tiempo Tiro libre, golazo de Francisco Navarro Y sobre el final Lo vemos de nuevo con la cámara de abajo Sobre el final Barra Norte va a conseguir la victoria A través de Juan Salazar Otro tiro libre Rechazos Y Juan que conecta para que Entre varias piernas Pase esa pelota Y se convierta En el gol del triunfo 2-1 Ante Atlético Adelante Adelante dos partidos Uno lo perdió Y el otro se lo empataron Sobre la hora La victoria de Tigre Primero después de Tecón En contra de su propia valla Eduardo Aguirre Y el segundo tanto Lo va a marcar Sobre el final Conduciendo Carlos Nadalich Va a venir del centro a atrás Hay una gran definición Del tanque Tigre en esa cancha Maneja la perfección Nos vamos al repechaje Así es La victoria de Matienzo Pero arrancaba ganando el Calamar Platense 1-0 A través de este gol de Rodrigo Rodríguez Va a igualar Pelota parada El cabezazo de Mauro Lloris Que había ingresado Hacia 3 minutos Para el 1-1 En el primer tiempo Ya en el complemento A los 2 minutos Tiro libre Carlos Gómez La caricia Colazo para el 2-1 Del equipo de Román Y va a dar cifras definitivas Después De que Gustavo Aguirre Tire la pelota Hacia la derecha Milton Fontana 3-1 Ganó el repechaje Matienzo Que se despide Del título De esta manera Nos vamos a Malabrigo Juventud se va a poner En ventaja Nico Massín Después de esta muy buena Muy buen desborde De Cristian Navarilla Ponía en ventaja Al Lorito El empate Gran pase Gran habilitación De Fernando Goy Para que defina De primera En el corazón Del área Javier Berti Gabriel Arroyo Va a poner nuevamente En ventaja A Juventud 2-1 Pero en el final También De tiro libre Penal Primero Carlos Nadalich El 2-2 Y Alex Acosta Con un Muy buen gol Le va a dar la victoria Atlético Tigre Acá Con este De lleno Que lindo Agarrar El empeine De lleno 3-2 Nos metemos En la Quinta fecha En la quinta fecha Cristian Rivero De penal Para En realidad Ya vimos Lo de Malabrigo Tigre Fue de la quinta fecha Si señor Aquí esta se cerraba Se completaba Cristian Rivero Marcaba la apertura Del marcador Después iba a aumentar Todo en el primer tiempo Leonel Barbona 2-0 Se lograba el rojo De reconquista Pero La costa va a reaccionar Y de arranque Nomás en el segundo tiempo Cristian Silecamaga Centro A espaldas De los marcadores Remate cruzado De derecha De Leopoldo Gutiérrez Para El 1-2 Media vuelta Remate cruzado Y el 2-2 Nuevamente Leopoldo Gutiérrez El autor del gol Cristian Sile Que la pelea No puede rechazar Nadie adelante Aprovecha El número 10 De la costa Y pone El 2-2 Con que terminó El partido Y queda Abierto Entre estos dos equipos En la última fecha Quien será El cuarto Semifinalista El 3-2 El 4-3 De la costa El 4-3 El 4-3 El 5-3 El 5-4 El 6-24 Gracias.